¿Qué es Guaira? Guaira trata sobre talentos, sobre ideas, sobre el futuro, sobre el negocio digital, sobre el mundo digital. Guaira es una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de desarrollar nuevos negocios. El futuro nos brinda una cantidad importante de retos y oportunidades. En Guaira utilizamos el talento y sus ideas y las aceleramos. Aceleramos ideas para transformarlas en realidad. Utilizamos sueños para transformarlos en un tiempo en proyectos de vida. Esto lo hacemos seleccionando y captando talentos en un proceso muy abierto, sin embargo muy enfocado. Y una vez seleccionado ese talento lo sometemos a un programa de aceleración que nos permite transformar esa idea rápidamente en algo que pueda crear valor y atender necesidades y solucionar problemas en el mercado. Estas metodologías van desde metodologías tradicionales que tienen que ver con formación y fortalecimiento de habilidades y competencias con metodologías muy modernas desde el punto de vista de cómo se aplican, conocidas como metodologías ágiles en el desarrollo de productos, pero también en el negocio. Muy rápidamente hemos logrado estar en 12 países, 7 en América Latina y 5 en Europa. Hemos recogido más de 20.000 ideas en apenas dos años. Estamos desarrollando 200, por lo menos 200 empresas a nivel global. Y los invitamos a que sean parte de esta gran iniciativa de escribir las reglas del futuro. Guaira transforma tu idea, la acelera y en un tiempo crea valor. Muchas gracias. Gracias.